Ahora sí no sé qué hacer. Estábamos felices, contentos, planeando nuestra nueva vida. Olé entre el anillo, se pudrió todo. No pegas par, si tú mismo te estabas quejando cuando yo vivía contigo. Es que no, una cosa es que llegue de la noche a la mañana, así sorpresivamente, y va a mi cuartito de soltero. Otra cosa es que juntos planeamos una nueva vida. Comprar los muebles, la casita, toda nuestra vida, son otras cosas. Así sigue, así sigue, ay qué bonito, así sigue, así sí se puede vivir. Yo me había decidido dejar mi vida de soltero y embarcarme una nueva vida con mi tera. Pero todo se derrumba, se picó por una vaina y zas, de vuelta a las andadas. Eso no es todo. Ahorita con la vaina del Only Flag, no sé qué quiere demostrar. Ah, claro, pues, ¿qué quiere demostrar? Que está en vigencia, pegas par, eres lento también tú, ¿no? Escúchame, par, a mi tía siempre le ha gustado sentirse deseada, admirada, le gusta que la miren, que la observen. De repente siente que contigo esa vaina no va a pasar, pero se le va a ir el rating, ¿me entiendes? Ah, ya, 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 que yo no. No va a haber vigencia. Yo no, ¿qué crees? Papi, así como me ves, yo he tenido mi ganado. ¿Ah, sí? Solo que ya fue, ya, ya fue. Con mi Teresita, ¿dónde voy? Para el camino de la monogamia. Mira, Gaspar, yo siento que ustedes tienen mucho que conversar todavía. Habla firme, ¿eh? Díselo, pego. Díselo. Gaspar, pego, gaspar. Se puede escucharme. La pesa también los amigos, pego. ¿Qué pasó? ¿Terminaste con ese motor? No. No. Si quieres, yo lo hago por ti. No, déjalo ahí, yo lo voy a terminar. Es mi chamba. No, Romina, tenemos una hora para entregarlo. Ya sé, yo lo voy a hacer, he dicho que lo voy a terminar, ya vengo. ¿Qué le pasó? No sé, pero no intentes averiguarlo mejor. ¿Habrá sido lo que dijimos? Gaspar, déjalo ahí, yo tengo hermanas, yo sé lo que te digo. Listo, afinadito. Justo a tiempo. Ahora sí me vas a contar qué fue, qué pasó. ¿Qué cosa? No sé, te dio la chiripiolca, ¿qué? No, no, son cosas mías nomás. ¿Segura? ¿Está Gaspar? Lo mandé a comprar repuestos. Estamos solos. ¿Te molestó algo lo que dijimos? No, no, no es que me molestó algo. Es que Gaspar está todo ilusionado con Tere. Y luego se pelean, y luego se van a casar, y luego no. Ellos se han estado peleando meses. Esperemos que era así al fin. ¿Eso te molestó? No. Es que yo también me iba a casar. Ah, sí. No me digas. Estaba toda ilusionada, haciendo planes. Pensé que había encontrado al amor de mi vida, y no era así. ¿No era así? No, no era así. Al final siempre me dejaron. ¿Siempre? O sea, me ha pasado más de una vez. Te entiendo. Te entiendo perfectamente. conoces a una persona, te sientes especial, hay una conexión total, una química increíble. Todo va bien, todo va bien y luego te cambian por otro. ¿Por otra? No, eso, eso quise decir. Es como si la vida no quisiera que yo fuera feliz, como si siempre estuviese en mi contra. Bueno, no sé para qué te cuento todo esto. No me vas a entender. ¿Qué sorprenderías? Pisa, compadre, pisa. Pisa, compadre, pisa. Pasajeros. Pisa, compadre, pisa. Bueno, vos, para aprovechar el día. La que fea nuta O sea que la dejaron plantada Como si fuera un helecho Por eso se puso así cuando me escuchó hablar de la Teresita Claro, si agarraste carne contigo eso Claro, pero papá ¿Qué hago? ¿Qué? Le pido perdón ¿Qué vas a hacer? Si se supone que tú no sabes nada Yo no te estoy contando nada Pero ya me contaste pechismoso Pero te estoy contando para que no vayas a meter la pata Por si acaso No, pero si no digo nada Meto la pata Mejor digo y va a pensar que no sé nada Es verdad, tienes toda la razón Entonces mete la pata de nuevo Pero una suavecita nomás Chica, chica, chica Chiqui nomás ¡Hala! Cómo extraño a mi Teresita Cuánto la amo Ya has visto No hay llanto, ni nada Chitón, a ver si no se diga más nada ¿Sabes una cosa? ¿Qué cosa? Su vida de ella es parecida a la tuya Nah, qué va a ser Nada que ver Somos muy distintos, Gaspar A mí nunca me han dejado ¿Qué? Un poquito nomás A ver si Me voy listo Tal para cual, compañero Tal para cual No vale la pena No, ya no me llores Pero yo me quedo con mi gente Gracias por escucharme No había hablado de esto con nadie Ya ves No somos muy distintos A mí también se me hace difícil encontrar el amor ¿Encontrarlo o mantenerlo? Tienes razón Como sea, el amor es complicado Sí, en eso te doy la razón Solo hay una cosa más difícil ¿Sí? ¿Qué? Sí Calibrar un motor de doble carburador Bueno, sí Bueno, felizmente ya no hay, ¿no? Ya no hay muchos Es más divertido hablar de fierros En eso sí nos entendemos Hasta mañana, Joel Hasta mañana Quiero estar contigo Hasta el infinito Esto no está funcionando Este caparador se queda con todas las fracas ¡Eh! ¡Chavi! ¡Chavi! ¿Qué tal le estás pasando? ¡Wow! Maravillosamente bien, chavales Es justo lo que necesitaba Gracias ¿No necesitas ayuda? ¿Ah? Ah ¡Ah! ¡Qué tontorrón! Chica, déjeme presentarle a unos amigos estupendos Maravillosos Venga, vengan para acá ¿Qué tal? Buenas, hola ¿Cómo están? Hola, chicas Por favor, chicas Sírvanse lo que quieras Sí Lo que queramos Todo lo que guste Eh, que yo no me estoy yendo Que me están llevando Bueno, compadre Nos salió el tiro por la culata Tenemos que mejorar nuestra estrategia, compadre Bueno, chavales Bueno, chavales Que la chica está buscando un taxista Y yo le he dicho que tenéis Un carrazo ¿Qué? ¿La llevamos? ¡Y no, baranches! ¡Ja, ja, ja! ¡Y la viene la esposa! ¡Ja, ja, ja! ¡Porque somos siete! ¡Es otra cosa! ¡Hey! 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 Poco llame a ver Voy al parecer Serás toda la vida Mi dulce querer Serás toda la vida Mi dulce querer ¡Mi dulce, mi fruta! ¡Yo, me llame! ¡Yo, me llame! ¡Yo, me llame! ¡Yo, me llame! ¡Yo, me llame el amor! ¡Qué, yo, me llame el amor! Quiero nada mejor Que suspiro todita la noche Pensando en ti Solo por ti Que suspiro toda la noche Pensando en ti Solo por ti ¡Ay! ¡Vamos! Gracias por ver el video.